Así que, por favor, recibamos con un fuertísimo aplauso a Jorge García. Gracias. ¿Están buenas noches? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, hoy les vengo a hablar, como mencionaron, de inteligencia artificial. Y más que hacer algo técnico, quiero como explicarles un poco bien básico qué es lo que es, pero va a poder empezar una conversación. Entonces, inteligencia artificial. ¿Cómo estamos surfeando la ola de la automatización? Cuando digo inteligencia artificial, probablemente piensan en esto. Terminator, los robots que nos van a matar, el futuro, esto no está pasando todavía, eso viene, pero da miedo. Pero realmente deberían pensar esto. Hoy en día, todos han usado inteligencia artificial y probablemente no se han dado cuenta. Esto es parte de su vida, de su día a día, y no lo llaman inteligencia artificial. Solamente lo llaman comprar con Amazon, me sugirieron una película en Netflix, me salieron una foto en Instagram, pasa todos los días. Ahora, ¿cómo vayamos aquí? Esto va a ser el grueso de la presentación y qué es inteligencia artificial, pero realmente lo que yo quiero llegar es a lo que viene al futuro y las preguntas difíciles que se sacan. Porque realmente, pienso yo, que una presentación interesante no te da las respuestas, sino que te da preguntas para que comencemos. Entonces, bueno, empecemos con cómo llegamos aquí. Mucho un poco para atrás, bueno, bien para atrás, pero primero vamos a definir un poco de los términos que vamos a hablar para que estemos en la misma página. A ver, ¿qué dice aquí? Automatizar. Dícese del acto de delegar una tarea o porción de la misma a tecnología. ¿Estamos bien? Bueno, tecnología, entonces, ¿qué es eso? Dícese del conjunto de técnicas y teorías que permiten la aplicación práctica de conocimiento científico. Dícese de una herramienta que aplica de manera práctica el conocimiento científico. Ok. Entonces, esto es tecnología. Esto nos ayuda a implementar conocimiento científico. Entonces, eso nos lleva la pregunta. Entonces, ¿qué es innovar? Bueno, dícese del acto de aplicar tecnología de manera novedosa para automatizar tareas reduciendo el costo, tiempo o esfuerzo. Entonces, esto es innovación. Esto fue una gran innovación. La innovación nos trajo más productividad, eliminó trabajos tradicionales, ya la gente no tenía que arar la tierra, por ejemplo, pero creó trabajo en juegos. La gente ahora tenía que darle, poner al caballo, bañarlo, armar las aras que él jalaba, guiarlo en el campo, etc. Y nos daba más calidad de vida. O sea que, hey, estamos soqueando la volvamos bien. La cosa va creciendo. Y la innovación, más automatización, nos permitió especializarnos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pasamos de la severicultura a producción, fábricas, y producir textiles y máquinas. Y eso nos permitió entonces enfocarnos en servicios, ya sea un banco, abogados, bartenders. Y hace poco pasamos a la era de la información, que es lo más novedoso que hemos pasado ahora. Y esa es la última, última innovación que conocemos como el Internet. Es lo que realmente nos ha afectado. Y es decir, el Internet nos trajo más productividad, eliminó un montón de trabajos, pero trajo trabajos nuevos. Y nos trajo, ¿cómo se quiere menos calidad de vida? Eso está raro. Bueno, lo que pasa es que hay algo que la gente no se ha dado cuenta. El Internet eliminó más trabajos que lo que creó. Está raro. Bueno, veamos un ejemplo. En el 79, GM, la compañía más grande de Estados Unidos, empleaba a 800.000 personas y producía 11 billones de dólares. Google, en el 2012, empleaba a 58.000 y producía 14 billones. Sé que no se parecen, son compañías bien diferentes, pero veámoslo como empleadores grandes de Estados Unidos. Y hoy día Google es de los más grandes en Estados Unidos. Esto se ve raro. Jorge, ¿cómo así? Si mira todos los cargos que el Internet ha creado. Son montones de compañías nuevas. ¿Cómo así que hay menos trabajo? ¿Qué estás hablando? Bueno, lo que pasa es que estos startups se han enfocado en, básicamente, eliminar montones de trabajos tradicionales y hacerlo de una manera más eficiente. Un ejemplo es, pues, Blue Buster en el 2004, empleaba a 24.000 personas y producía 6 billones de dólares. Netflix, en el 2016, hace un par de años, empleaba a 4.000 personas y producía 9 billones. O sea que ya vemos más o menos por dónde va la cosa. Y esta última innovación, lo que realmente ha permitido esto, es lo que se llama Inteligencia Artificial. Voy a darle un pequeño pantallazo antes de explicarle lo que es, pero para que vean lo que ya ocurre hoy día. Hay trabajos de bajo nivel, cosas que hoy día uno pensaría, eso lo hace una persona en una fábrica, el que paga la caja y eso. Bueno, y hay robots como este, que son robots a propósito general. Hacen de todo tipo de trabajos y aprenden bien rápido. La industria automotriz emplea a la mayor cantidad de gentes en Estados Unidos. Hoy día ya hay carros que han manejado millones de kilómetros por toda California, con menos accidentes que personas. Esto ya es una realidad, esto ya está aquí. Esto mismo es el futuro. Y, bueno, carros que se manejan solos claramente te llevan tractores que harán solos. Y bodegas que explican solas. Y la gente piensa, bueno, yo tengo un trabajo de oficina, eso no me va a pasar a mí. Bueno, hoy día en Wall Street los que tradean acciones no son personas, son computadores que tradean con otras computadoras. Cuando uno va al New York Stock Exchange, eso es realmente un set de televisión. Eso no es un lugar donde hay gente comprando acciones. Eso es gente que sale en la cámara y dice, oye, bajo el Dow Jones. No es nadie tradeando nada. Y hasta los periodistas dicen, no, hombre, yo escribo, yo soy creativo. Yo no perdón mi trabajo. Bueno, si han leído el New York Times o han leído el Wall Street Journal, han leído artículos escritos por computadoras. Los han dado cuenta. Y los profesionales dicen, imposible, yo soy abogado, mi hija más me ha quitado mi trabajo. Bueno, de los trabajos que los abogados más hacen, por lo menos en Estados Unidos, es lo que se llama discovery, que es, te dan un montón de documentos y dicen, encuentra el email donde prueba que es culpable, encuentra el rastro de dinero y tienes que leer millones de emails. Bueno, las computadoras leen los millones de emails en mucho menos tiempo que la persona, no se cansa, no le da sueño y lo encuentran más rápido que tú. Y dicen, bueno, yo soy doctor, a mí nadie me quita mi trabajo. Bueno, pero antes he escuchado a Watson, que ganó Joe Brady. No sé si han escuchado a este mano. Bueno, Joe Brady es su pasatiempo, su trabajo realmente es doctor. Y él diagnostica mucho mejor que las personas y es mucho más eficiente y ha salvado varias vidas ya. Ok, Jorge, pero entonces, ¿qué es? Se acabó, perdimos, nos fuimos, fue la ola, nos va a ir a ir. Bueno, primero veamos qué es inteligencia especial antes de llegar a esa conclusión. Primero definamos qué es inteligencia. Esto es mi definición para esta charla, sé que lleva mucho más que esto, pero esto es para esta charla. Dícese de la capacidad de entender o comprender. Dícese de la capacidad de resolver problemas. Ok, si eso es inteligencia, entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Pues, dícese de un programa de computadoras con la capacidad de entender y resolver problemas como un humano. Ok, voy a dar un ejemplo para que tengan en mente lo que me refiero. X0, ¿quién aquí sabe jugar eso? Uno pensaría, bueno, eso es algo que hace una persona y tiene un problema que resolver, que no tengan en la otra persona. Bueno, hay 250.000 juegos posibles de X0. Suena como un montón, pero para una computadora no es mucho. Una computadora puede decir, bueno, dado que la persona puso el 0 aquí, ¿qué son todos los juegos que empiezan así? ¿Y cuáles son en los que yo gano? Voy a hacer uno de esos. Y hace la movida y hace eso de nuevo y de nuevo hasta que llegue la respuesta. Esto se pone un poco complicado cuando hablamos, por ejemplo, de ajedrez, que ya estamos hablando de 10 a las 120 juegos posibles. Eso es más que átomos del universo, así que no lo podemos hacer así tan bruto de veamos todos los juegos posibles. Y ahí es donde empieza más como de estrategia. Por ejemplo, no sé, aquí, ¿quién sabe ganar X0? Básicamente dices, bueno, lo pongo en la esquina, lo pongo en la otra y si me lo queda en el medio, pues me fregué. Pero, si tú le explicas eso a la computadora, en verdad lo puede hacer. Pero para hacer eso empieza a complicar un poquito más. Hay demasiadas estrategias. Entonces, ¿cómo hacen las computadoras para hacer esto? Bueno, Inteligencia Artificial fue inventado en 1956. Suena como hace poco tiempo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso ahora? Bueno, porque en esa época la computadora más poderosa era el tamaño de un cuarto y procesaba 200.000 operaciones por segundo. Suena a UCO, pero tu celular en tu bolsillo hoy día procesa 600 millones operaciones por segundo. Eso quiere decir algo que a tu celular le toma un segundo, a esta computadora le toma un mes. Lo otro importante que pasó es que tenemos todo esto. Te pones un Fitbit todos los días, sabes cuántos vasos caminas, a dónde estás, pides cosas de Amazon, ves fotos en Instagram, me pones like a lo que te gusta, pides un ver paquetillo de todos lados, te fijas cuál es el clima, usas Waze para llegar a tu casa y a todo el lugar que quieres ir y hasta pides un préstamo en el banco, pero a lo mejor porque tiene que ir el préstamo junto a la base. Bueno, ese préstamo la información de lo que ganas y en qué te lo gastaste también lo ponen en Internet y las computadoras tienen acceso a todo esto. Ok, pero eso por qué es relevante? Bueno, a Jerez fue complicado y aquí es donde entra la data. Vamos a ver por qué. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Esto es un perro, todos aquí reconocen que esto es un perro, ¿no? Mi hija, de un año y medio reconoce que esto es un perro. Yo le enseñé, oye, esto es un perro y cuando se lo enseñé yo no le dije, oye, un perro es todo aquel animal que tiene cuatro patas, jadea, tiene cola y orejas. Yo no le dije eso y no le dije, mira, Rafi, eso es un perro. Y ella reconoce que este también es un perro y este también es un perro. No tuve que definir una estrategia, ella solita lo aprendió y hoy día se pasa el día entero, papá, perro, papá, guau, guau. Entonces, ¿cómo hacemos que una computadora haga eso? Pues con data. ¿Qué es Machine Learning? Suena como un término fancy pero simplemente es un programa de computadora que aprende. Tú no le dices cómo resolver el problema, le dices qué quieres y le haces una prueba. Entonces, en vez de yo programar algo que sabe que esto es un perro y que esto no, yo lo que hago es un programa que hace programas, si lo quieren ver así, robotsitos, y esos robotsitos, este robot, en vez de decirle que es un perro y que no es un perro, le doy un examen. Y él tiene que adivinar cuál es el perro y cuál es el no perro. Y al principio deja de salir y lo hacen así, a ver que sale. Y casi todos fracasan y pues los matan. Pero al que mejor le fue, lo regresan a la fábrica, le hacen un cambio random y le pasan el examen de nuevo. Y eso lo hacen infinitas veces hasta que eventualmente uno se gradúa y sabe que es un perro. Es literal como aprenden los niños. Un poquito más estadístico porque los matan, pero por acá una cosa. Ahora, probablemente han visto esto en internet. ¿Qué creen que están aprendiendo las computadoras aquí? Te estamos enseñando cómo manejar. Todos nosotros le decimos esto es un y hay frenos. Ahora, esto es una súper, súper, súper simplificación. La cosa es un poquito más complicada y realmente el coding edge, lo más nuevo, es algo que se llama deep learning. Y regresando al ejemplo de las redes, si yo tengo que ver todas las posibilidades es imposible. Y si yo lo pongo a hacerlo así, algo random, hasta que salga algo, me va a tomar demasiado tiempo de beneficiar recursos. Así que decimos, bueno, ¿cómo piensan las personas? Nosotros decimos, oye, yo he jugado X0 antes, lo he jugado muchas veces, evito que la gente que me gana siempre pone la X en la esquina, pues yo voy a hacer lo mismo. Y es una estrategia que he visto en el pasado. No sé todas las respuestas, pero sé que esa solamente gana, así que voy a hacer eso. Es un short-hot mental. Y eso es lo que hacen las computadoras. Se llama una palabra complicada para decir un short-hot mental. Y él sabe que para acá no busco, busco para acá. Quizás está la que van. Y eso imita las neuroras en el cerebro. Pero no hay que complicarse con eso. Eso se lo explico en otras charlas muy complicadas para esta, pero el resumen es que esto es lo que es importante para la ejemplo que digo. Para conocer un perro, para lo que llaman visión de computadoras, es con esto. Y donde se pone interesante, esto es algo ya divertido para mí, es donde tú puedes ver los semos, los short-hot mental, cómo se manifiestan en una computadora. Tú le dices a una computadora, encuentro una cara en esta foto, y si le pones demasiado alto el nivel de ese selvo, ese short-hot empieza a ver caras por todos lados. Si le dices pájaros, empieza a ver pájaros por todos lados. Y esto es, las computadoras alucinan. Y esto es para que vean que en verdad piensan como una persona, empiezan a imitar cómo pensamos nosotros. Y una persona que está loca con esto es lo que le pasa, tiene algunos de esos selvos mentales demasiado fuertes. Pero esto, en verdad no va al punto. El punto importante es que nosotros estamos aquí, donde dice Specialized AI. ¿Eso qué es? Las computadoras son muy buenas haciendo una cosa muy, muy especializada. No son buenas a hacer porque todo hacen una sola cosa bien, pero lo hacen súper humanamente. ¿Qué son ejemplos de esto? Bueno, las computadoras pueden ver MRIs, pueden ver resonancias magnéticas y pueden encontrar cáncer súper bien. Pueden encontrar huesos rotos, pueden encontrar pulmonías, mucho mejor que un doctor. Pueden reconocer cara, como hace Facebook, mejor que yo. Yo me encuentro con gente de la cara, en la calle, digo este man, lo he visto antes pero no sé quién es. La computadora siempre sabe. Pueden encontrar drogas, esto es un trabajo súper complicado de científicos, toman años, la computadora nada más trata todo posible y tiene estrategias súper complicadas pero encuentra curas. Y este es un ejemplo que me llama mucha atención, el póker. Uno piensa, póker es una actividad humana, no tiene que bluff, no tiene que engañar al contrincante, esto es mejor lo que una computadora puede hacer. Bueno, hicieron un programa que lo hace, le enseñaron a jugar póker, lo pusieron a la computadora, los humanos le sacaron a nex mil veces, hasta que igualmente empezó a dar un par de manos y cuando empezó a dar un par de manos ya era un póker y ya está preparado y le pusieron a jugar contra sí misma y jugó un trillón de manos contra sí misma. Eso lo hizo en cuestión de una semana. Un trillón de manos no lo pasé en una vida, pero ese computador lo hizo en una semana y luego le pusieron a jugar con los mejores jugadores de póker del mundo y le sacó la nex. Después hicieron un Go, que es un Go como ajedrez pero que tiene más movimientos, tiene 10 a las 100 posiciones. Entonces, más que lo que tiene el ajedrez y esto es una locura. Ya le ganó al jugador número uno del Go del mundo, que se pensaba que la computadora jamás iba a poder hacer porque era un juego emocional, que uno no sabía intuitivamente qué hacer de la computadora de la mano. Entonces, aquí el mensaje es que las computadoras son muy buenas en una cosa, pero tienen sus ventajas, solo hacer una vaina bien. Tú le dices a esa misma computadora, oye, la que juega a póker, juega a hechicero conmigo, deja sacado el nex, no tiene idea cómo va a hacer eso, solo sabe jugar a póker. Entonces, le dices, hazme un sándwich de mantequilla de maní, no tiene idea cómo hacerlo. Y esto es un ejemplo que me encanta, que lo ilustra muy bien. Un papá que es programador le quiere decir a sus hijos cómo piensan las computadoras y les dice, mira, haz una lista, a su hija y a su hija haz una lista de cómo hacer un emparejado de mantequilla de maní con mermelada. Le da la lista y la lista empieza, bueno, primero, pon la mantequilla de maní sobre el pan y él agarra y pone la mantequilla en el borde de arriba del pan. Y el niño empieza, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estúpido? Por aquí dice, arriba del pan, lo puse arriba. Luego dice, punta la mermelada sobre el pan, agarra el frasco de mermelada y lo empieza a untar sobre la rebanada de pan. Dice, pero tienes que abrirlo, tienes que echárselo. Y el niño empieza a hiperventilar y está un poco loco y la niña nada más quiere matar al papá. Así son las computadoras y son difíciles de programar. Esto no es algo sencillo. O sea que sigue ahí, vamos a estar tranquilos, no es algo tan fácil que nos elimine. Y más allá está el tema moral. ¿Qué pasa si un cano se maneja solo, tiene un montón de gente en la calle, tiene la opción de, con certeza, matar a esas personas o salirse de la calle y quizás matar al otro? ¿Qué escoge? Pues yo como persona no sé. Menos va a ser una computadora. Si nosotros como humanos no hemos logrado resolver ese problema, ¿cómo esperamos pasar de nuestros valores a computadoras? No hemos resuelto eso todavía. O sea que todavía hay cosas que superaron. No estamos todavía en Terminator y eso, pero estamos cerca. Solo tiene que ser mejor que los humanos y eso no es tan difícil. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Bueno, nos van a quitar los trabajos. Eso va a pasar. Ya está pasando. En Estados Unidos, pues el crecimiento de población fue mucho mayor que el crecimiento de trabajo en los últimos 15 o 20 años. En 1998, 194 millones de horas se trabajaron en conjunto, la productividad creció a 42%, se crearon mil compañías nuevas, la población creció 40 millones y en el 2013 se trabajó la misma cantidad de horas. no se crearon más trabajos. Y la gente que es creativa dice, a mí no me va a pasar nada, yo soy creativo. Yo organizo un parque de cepas, yo soy una vaina que nadie puede reemplazar. Bueno, ya hay arte y diseño hecho por computadoras, ya hay canciones compuestas por computadoras, ya hay contratos escritos por computadoras, ya hay programas programados por computadoras, y ya hay internet artificial programados por otra internet artificial. Ahora, no todo es tan triste, por ejemplo, esta pieza me encanta, esto es una pieza de ingeniería para una máquina neumática, una cosa súper específica, pero esta que está aquí la diseñó una computadora y es 70% más limiana que esta y es más fuerte que esta y más barata que esta. Ahora, esto no lo es una computadora sola, esto lo es con ayuda de una persona y es importante tener en cuenta que las computadoras no saben qué problema resolver, tú le tienes que decir qué problema resolver. O sea, que todavía hay esperanza, cuánto tenemos que decirles qué es importante y en el futuro vamos a trabajar con ellos y mantienen cosas de emociones y cosas como, por ejemplo, vamos a enseñar a un niño cómo pintar o cómo hablar con sus amigos. El AI te puede ayudar, te puede decir qué mostrarle en qué momento, te puede dar la cuenta de qué le has enseñado y qué no le has enseñado, los resultados de los exámenes, pero siempre necesitarle empatía al humano para ayudarlo. Ahora, eso no siempre va a ser cierto. Estamos aquí, como mencioné, una computadora súper inteligente, súper talentosa en una sola cosa, la pregunta es qué es esto de AI en general. Pues esto es cuando la computadora es súper inteligente en todo. O sea, cuando es igual inteligente que una persona. No sé si han escuchado esto que se llama Turing Test, es una palabra complicada para decir, hablas por chat con una computadora, por WhatsApp, hablas con una computadora y no te das cuenta si es computadora o es persona. El día que eso pase, que eso no ha pasado hasta el día de hoy, la computadora en teoría pasó lo que le llaman el examen de Turing. Y eso significa es igual de capaz que una persona. No podemos diferenciarlo. Y el momento que eso pase, es inevitable que vamos a llegar a esto, que se llama Super AI. ¿Qué es Super AI? Pues simplemente es igual de buena que entre nosotros, así como la cosa que juega en póker contra sí mismo, un trillón de manos, pues él hace eso con todas las habilidades y de la nada es superhumano en todas las cosas. Y va a tener superpoderes como amplificación de inteligencia, superestrategia, manipulación social, hacking, research de tecnología y productividad económica. Esto suena como la receta para conquistar el mundo. Pues, o es, y se va a mejorar a sí mismo y va a llegar a eso. Y el miedo no es que ella nos mate, antes de eso lo que va a pasar es si el gobierno de Estados Unidos, Conte, decide desarrollar esto o logra desarrollar esto y el gobierno de China se huele que están desarrollando esto, no queda otra que una guerra nuclear. Porque si Estados Unidos en lugar de desarrollar eso va a estar 5.000 años adelantado antes de China. O sea, si tú haces esto un día antes de China ganaste por simplemente la velocidad de mejora continua, de jugando contra sí mismo y mejorando. O sea, que es inevitable que tengamos una guerra nuclear a base de esto. Y si eso no sucediera, si sucede en un lugar súper secreto y nadie se entera y lo logramos sacar, pues es súper difícil de contener. ¿Quién va a poder decir a esta computadora que no haga algo? Imagínate que es perfecta, nos dan una computadora que no quiere matar a nadie, es súper buena, todo lo demás. Y le damos la meta, oye, necesitamos más comida, necesitamos que la gente sea más feliz. Y si una persona está en el camino de él, hagamos una mejor analogía. Cuando vamos a construir este edificio, tumbaron una casa, imagínense que había una colonia de hormigas y dijeron, pues hay una colonia de hormigas, ¿qué vamos a hacer? Hay que quitarla para poner el edificio, no queda otra. No es que odiamos a las hormigas y la persona que quería eliminar las hormigas era malvado, simplemente era una hormiga, ¿qué importa? Quita la hormiga y construye el edificio. Pues eso es lo que va a pensar en su peregría de nosotros. Va a tener una meta y va a decidir, pues quítale, quítese el mando del camino. Esto es muy peligroso y da mucho miedo. Ahora, lo bueno es que hay mucha gente que piensa que no vamos a pasar de specialized AI, o sea, de AI súper bueno en una cosa a la AI general, a cosas que si pasamos vamos definitivamente a esto y esto es lo que preocupa. Entonces, eso trae un par de preguntas difíciles y espero que hagan una buena comunicación con la pinta para poder la presentación. Número uno, ¿a qué nos vamos a dedicar cuando nos quiten los trabajos? Esto es un poco complicado. Mi amigo Felipe ahora va a presentar y va a tratar de responder esto. Es una pregunta bien difícil de responder, pero creo que le va a gustar su respuesta, un poco interesante. si reemplazan todos los trabajos, en teoría vamos a tener abundancia los computadores van a producir todo y nadie va a tener que trabajar. La pregunta es ¿todo el mundo se va a beneficiarse o un par de gente va a tener todo? ¿Vamos a tener que pasar a ser capitalistas, a ser comunistas, socialistas? ¿Vamos a tener que repartir dinero a todo el mundo para que todo el mundo sea feliz? No tengo ni idea la respuesta, pero conversémoslo. Y por último, debemos tratar de hacer esto del todo, alguien debería frenarlo, quizá deberíamos los gobiernos decir esto no se puede hacer o decir, esto es inevitable, va a ocurrir, quizá hacer algo como el Manhattan Project, esto fue lo que creó la bomba atómica, básicamente dijeron pues esto va a ocurrir, más vale que seamos nosotros y pongamos reglas para que esto ocurra bien, quizá agarrar a las personas más brillantes y básicamente financiarlas para que desarrollen el EI y pongan las reglas, no sé, y si lo logramos hacer, deberíamos darle derechos a estas máquinas, van a ser entes vivientes, no sé, les invito a conversar. Gracias. ¿Cómo se lo dije? Un guillamo, se lo advertí. Muy buen toque. Gracias. Gracias. Gracias.